¡Patty Cantú! Oye, me encanta el vocerrón que tienes, ¿eh? ¡Ay, gracias! ¡Estoy impresionada! ¡Estoy dando vocerrón! ¡Estamos! No, y por qué no lo habías escuchado cantar. No, bueno, y que me diga Patty Cantú que tengo un vocerrón, me voy a poner a llorar ahorita. Oye, Patty, te queríamos comentar y preguntar, estamos muy emocionados con este nuevo single. ¿Cómo surgió la colaboración con León Leiden? Cuéntanos. Pues la verdad es que es una historia muy larga, entonces la voy a resumir. A que me gustaba mucho lo que hacía, nos contactamos ahí por Instagram, hicimos buen click. Después pusimos como una cita para componer en febrero y la primera canción que compusimos juntos fue a las tres, que es el sencillo que estamos estrenando. Entonces nos dimos cuenta que hacíamos como muy buen team y quisimos hacer una canción divertida, un poquito trata así como de la fiesta que haces en privado con quien tú quieras después de la fiesta. La fiesta que mantienes en secreto con alguien, no porque te da vergüenza, no porque está mal, sino porque es más divertido. ¿Sabes cómo? Es un poquito de eso que va la rola y nos divertimos mucho haciéndola y haciendo el video y pues también lidiando estos días. Un poco de expectativa fuera de control, pero bien felices con la rola. Oye, y cuéntanos cómo surge la idea de promocionar este tema a las tres con la noticia y el video de León y tú juntos. Pues, ¿cómo, cómo? Bueno, es que para dar un poco de contexto a la gente, fue un video muy viral, un chisme. Ah, ok, ok. Se fue muy viral y pues también aprovecharon y se promocionaron la rola. Sí, o sea, lo que pasa es que grabamos el video en el Hotel W. Ok. Y pues nada, o sea, estuvimos grabando el video, entramos, salimos, fuimos a cenar, regresamos, seguimos grabando tal. Por ahí alguien subió una foto, se armó un chismorrón y primero como que dijimos, ¿qué onda? Pero después nos dio bastante risa y fue como de, pues bueno, que al final está como experimento incluso chistoso que piensen lo que quieran. Claro. Sabíamos que venía la canción y fue como de, pero también, ¿sabes qué? Es súper chistoso y también vimos como, si vas y dices, hice una canción nueva, si vas y dices, vengo del Senado, de luchar por las leyes, de no sé qué. No te dan tantas notas que cuando creen que hay un chisme y más cuando creen que es como, ah, o sea, ella es mayor que el vato. Entonces, como Dramón, ¿sabes? Es como de, ¿por qué es Dramón si cuando es al revés no es Dramón? Eso es. Pero nada, es una canción. Qué inteligente usarlo de esta forma. Pues ya, si salió, mira, mejor, en poquitas calladas dijimos que hable la música, allá viene. Claro que sí, pues mira, sirvió para la promoción y también pues que entiendan a gente que no hay que tirarle hate solo a la mujer, ¿no? Creo que, creo que... Ni a nadie. Ni a nadie en general. Pero siento que un poquito en estas situaciones siempre se ve un poquito más atacada la mujer que el hombre y qué bueno que ustedes dos tomaron la situación de risa, se rieron y promociona la canción que se ve que está buenísima. Aquí tenemos un poquito del video y este es el video que grabaron en el hotel. Este es el video, esta es una de las suites del hotel y se grabó como en cuatro planos secuencia. La verdad está bastante, quisimos hacer como una fiesta medio de fantasía, ¿sabes? Como que no fuera el típico, la canción de fiesta en un antro y ta-ta-ta, sino que fuera como un concepto. Safari raro, exclusivo, secreto. Oye, ¿y qué nos puedes contar de la letra? ¿Qué hay detrás de esa letra de A las Tres? Pues justo cuando estábamos haciendo la canción, que por cierto además de León y yo también estaban Ángela D'Oroz y Saibu, que es un gran productor y ella es una gran compositora, estábamos como con el rollo de justo de ¿por qué no esta canción donde hay este secreto que hace que todo tenga más adrenalina, que sea más divertido, que sea más sexy? Y por ahí también teníamos como la idea de justo sí tocar el tema de la edad, pero como súper light. Pero bueno, se volvió nota la light con las notas. Pero es como lo que pasa al final en una relación de dos, cualquiera que sea la relación, pues solo le incumbe a esas dos personas. Pero acá estábamos como pues en el modo eso, divertido, ¿no? Como una canción para cuando quieres agarrar a alguien y meterlo al baño y agarrártelo a eso, que nadie sepa y que nadie sepa nada. Oye, tenemos a un fan que es gran, gran fan tuyo, tenemos a Ricardo, Ricardo, ¿cómo estás? Aquí está. ¿Cuál es tu pregunta, Ricardo? Hola, muy bien. Hola. Me gustaría preguntarle a Patti. Hola. Creo que ya nos conocemos. Me gustaría preguntarte cómo te hace sentir el increíble recibimiento que tendrá tu próximo concierto en el Teatro Metropolitas. Ya que hoy es el tercer día de venta y ya se vendió el 80%. Y me gustaría preguntarte qué canciones de tu repertorio podremos escuchar, ya que a mí me gustaría escuchar canciones que son mis favoritas, como Ojalá, Cuervo o Vuelve a Respirar. Ah, ok, ok, Ricardo. Muy bien. Pues primero que nada sí estoy muy contenta porque estoy iniciando gira nueva y sí es en el Metropolitan. Y esta fecha que es el 28 de septiembre, por cierto, pues sí, ya quedan bien poquitos boletos. Pero estoy feliz porque al final Metropolitan es un lugar donde todo mundo queda cerquita. Estoy planeando un show totalmente distinto a los que me vienen viendo desde hace años para acá. Incluso obviamente distinto a lo que me he visto en los 2000 por obvias razones. Sí quiero combinar el mejor repertorio que tengo de lo que tengo con lo que inicié a lo que ha salido ahora. Y sí me estoy fijando en qué dicen, qué han dicho ustedes al respecto a través de los años. Entonces, sé que hay canciones que son súper hiper comerciales y tienen que estar. Pero también sé que hay de repente dos momentos, tres momentos que son para los que hemos estado desde siempre, para los que queremos conectar. Desde experiencias un poquito de repente particulares, como por ejemplo Vuelve a Respirar. Entonces, los estoy tomando en cuenta para hacer este setlist y traerles un show rico para llorar, para sonar, para cantar, para bailar. Y además va a haber como mucha interacción desde que lleguen. Eso también se los prometo. O sea, quiero que este show sea un abrazo en el alma para todos ustedes y esta gira en general también. Y que se sepan las canciones de principio a fin. Gracias Ricardo por tu pregunta, por estar aquí. Gracias Pati. Gracias a ustedes. Y ahora sí que sí, nos vamos a ir con un pequeño adelanto de a las tres. Me siento en pijama a las tres. Muchas gracias hermosa por estar, acompañarnos. Esta es tu casa.